Hemos invitado en esta mañana a Franz Chávez, es el director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa, a quien agradecemos mucho por su presencia. Inicialmente para conocer los criterios, la evaluación que ha hecho la ANP, después de que se diera a conocer esa información de que la modificación de uno de los artículos del nuevo Código del Sistema Penal va a afectar también a los comunicadores. ¿Qué evaluación tiene la ANP? ¿Qué evaluación han hecho los periodistas? Bienvenido a la revista, Franz. Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias. Inicialmente tenemos que explicar a la ciudadanía que esta situación de alerta declarada por la Asociación Nacional de la Prensa, también comprende y habla por muchos ciudadanos, por muchos profesionales independientes, no solamente por los periodistas y comunicadores. ¿Y por qué esta amplitud, esta representación al número de mucha gente? Porque el proyecto de Código Penal en su artículo 200, que se está considerando en la Asamblea Legislativa, vulnera prácticamente el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y esta declaración es amplia, es universal, como dice su nombre. Entonces, nosotros abogamos por todas las personas que tienen derecho a expresar. Por lo siguiente, habrá mucha gente que quiere opinar sobre un tema específico, especializado. Hablamos de economía, hablamos de hidrocarburos u otros. Entonces, si emitiera un criterio y un juez considerara que ese criterio es inapropiado, puede ser sancionado con reparación económica, inhabilitación o hasta cárcel. Ese es nuestro mayor temor. Entonces, por ello es que nuestro reclamo no es precisamente solamente por periodistas y comunicadores, sino por toda la ciudadanía en virtud de este derecho humano, el derecho a la libertad de expresión. ¿Qué es lo que se está buscando? ¿Qué es lo que se quiere cuando se anuncia que la modificación del artículo 200 va a afectar también a comunicadores y periodistas? ¿Qué creen ustedes que está detrás de esto? Nosotros queremos imaginar que el tema no ha sido analizado en profundidad en cuanto a sus alcances, no solamente en el sector periodístico, sino en otros sectores de profesionales independientes, por ejemplo, que no tienen una representación gremial, que bien podrían caer dentro de las categorías o los delitos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de los protocolos. Un juez podría decidir sobre el destino de estas personas y dentro de ello, obviamente, entran los periodistas y los comunicadores. Por ello es que nosotros hemos hecho referencia a un conjunto de normas que tienen relación con los derechos humanos, tratados internacionales, la propia constitución política del Estado... ¿Y la propia ley de imprenta? La ley de imprenta y también hacemos defensa del artículo 296 del código penal en vigencia, que defiende la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, la libre difusión de ideas. Y permíteme obseguirte este material para que tú puedas examinar y tener a mano siempre estas normas que protegen el trabajo periodístico. Muy bien, muchísimas gracias. Ahorita vamos a comentar sobre esto. Nos vamos hasta Santa Cruz, France. Estamos en contacto con Gabriela Oviedo. Muy buenos días. Muy buenos días, Jorge Tejerina. Saludamos a nuestro invitado. Quisiéramos conocer su opinión a propósito de la amplitud que tal vez tenga para la prensa y para otros sectores este artículo modificado del código penal. ¿Ustedes proponen que sea más específico? ¿Tal vez tienen una sugerencia para alguna otra modificación? ¿En cuanto se refiere al trabajo periodístico en particular? Sí, deseamos que se haga una precisión, que se reitere y se ratifiquen los principios constitucionales que hacen referencia a la libertad de expresión, la libertad de opinión y también la libertad del trabajo periodístico. Son normas que protegen el trabajo de los comunicadores y periodistas y en realidad también es una protección para todos los ciudadanos. Ese es el espíritu que nosotros defendemos y esperamos que se haga esta precisión dentro de este artículo. ¿Considera que así como se convocó a los médicos para tratar este artículo, la Asamblea debería convocar a cada uno de los diferentes sectores implicados en esta norma para tratar de consensuar y tener una retroalimentación a propósito de la redacción? Esta norma es muy amplia, muy general, por ello es que nosotros afirmamos que comprende a muchos sectores, no solamente a comunicadores y periodistas, por lo tanto debe haber un debate, deben haber correcciones a este artículo, debe haber amplitud de criterio y un deseo de la Asamblea Legislativa y sus principales autoridades de escuchar a la población y evitar la aplicación vertical de una norma. Así como se organizaron los médicos y como hicieron la representación gremial, en el caso de los periodistas, ¿ya se están poniendo de acuerdo? ¿Cuándo es la reunión como para poder generar estos escenarios de debate y de representación? Sí, estimado Jorge, la Asociación Nacional de la Prensa agrupa los principales diarios y medios impresos del país. En este ámbito es donde se ha examinado esta ley. No hemos tomado contacto con las organizaciones periodistas, periodísticas. Sin embargo, nosotros hemos ido a la defensa del principio. Vamos a la defensa del principio. Y la defensa del principio, en este caso, ya no admite debates, porque la Constitución y los tratados internacionales, así como la ley de imprenta, son claras y específicas en la defensa de estos principios y abogamos por ellos, precisamente. Gabriela, hasta más adelante. Hasta un próximo contacto, Jorge Tejerina. Muy bien, si bien la ANP agrupa el tema de los periódicos, una agencia de noticias, ¿se van a hacer contactos con la APLP, con las asociaciones departamentales, con sindicatos, con federaciones? O sea, hay que abrir el abanico. Alguien tiene que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? Desde luego que sí. Nosotros siempre hemos estado amplios. Hay que recordar que la ANP, por ejemplo, ha cuestionado en 2010 la aplicación de una ley contra el racismo, porque en ese momento consideraba que había un riesgo para el trabajo periodístico dentro de tres artículos que representaban censura para el trabajo de la gente y para la opinión de las personas en relación de las actividades públicas de nuestros gobernantes. Y hoy día estamos convencidos precisamente porque hay tres medios procesados con esta ley y no sabemos de alguna persona que haya llegado hasta la cárcel por la aplicación de la ley contra el racismo. El periódico El Diario, el periódico Página 7 y la agencia de noticias Fidesz siguen procesadas por esta norma. Por ello es que ahora también nos anticipamos y pedimos una modificación de ella y obviamente con la mayor amplitud y con el mayor deseo de que otras organizaciones se sumen a este reclamo. Muy bien, artículo 200 del nuevo Código del Sistema Penal. Todavía en tratamiento tendrán tiempo las organizaciones periodísticas como para organizarse, reunirse y hacer la representación gremial correspondiente. En todo caso, esa era la consulta. Muchísimas gracias a Fran Chávez, director ejecutivo de la ANP, por haber estado acá con nosotros. Yo, periodista.